La Renga, el final es donde partí. 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 ¿Y a quién llamar? ¿A quién golpearle la puerta al darte? ¿Con quién hablar cuando no hay nadie? Si esta noche no puedo dormir. Déjame ver qué hay para saborear esta vuelta, la verdad, la mentira y la mueca de tu ingenuidad. ¿Cuántas palabras se disputan el poder y la gloria? ¿Y cuántas vidas se pierden en el frío de un reino borgar? Loco de pensar, queriendo entrar en razón y el corazón, tiene razones que la propia razón nunca entenderá. ¿Y a dónde voy? ¿Y a dónde voy? Siempre voy a buscar lo que es mío, aunque el planeta termina en el círculo y el final es donde partí. No llores más, dame la mano, contame tu suerte. Está la verdad, quizás no sea la muerte, a que nos doy apagar el dolor. No llores más, dame la mano, contame tu suerte. Esta manera, quizás no sea la muerte, a que nos doy apagar el dolor. ¿Y en qué lugar habrá consuelo para mi locura? Esta ironía con que se cura, si el final es en donde partí. No llores más, dame la mano, contame tu suerte. De esta manera, quizás no sea la muerte, a que nos doy apagar el dolor. No llores más, dame la mano, contame tu suerte. No llores más, dame la mano, contame tu suerte. No llores más, dame la mano, contame tu suerte. La mitad más uno del país, grita feliz, somos de boca. Es que en la Rivera está el campeón, sí, sí, señor, somos de boca. La mitad más uno del país, grita feliz.